Entiendo que hay una buena comunicación y una institucionalidad de las Fuerzas Armadas, pero si un golpe de mano que estén buscando debilitar, sabotear, generar tensiones con el poder económico que tienen, yo creo que lo han intentado. Y yo creo que no van a poder, porque nosotros tenemos la fuerza más grande que hay en el país, que es el pueblo. Y que el pueblo está decidido y organizado. Nosotros vamos a confiar en la gente, la gente está confiando en nosotros. Y no le vamos a fallar. Y tenemos una ventaja grande sobre Venezuela. Venezuela solo produce petróleo. Nosotros podemos producir todo. Ya lo hemos hecho, hemos sido autosuficientes en materia alimentaria y en materia industrial. Llegamos a producir nuestros carros de ferrocarril, nuestros vagones del metro, nuestros camiones de carga, nuestros camiones de pasajeros, nuestros propios automóviles que eran freos como un pleito a machetazos, pero en nuestros PAM, el pueblo es un pueblo muy trabajador. Y la riqueza se produce con trabajo. Lo que nosotros queremos es, miren, se los digo de buena fe, ustedes, todos deben tener seguridad social. Todos ustedes deben tener seguridad social como trabajadores que son. Vamos a hacer que la tenga. Que todos los trabajadores del país tengan seguridad social, tengan vacaciones, tengan aguinaldo, tengan pensión, tengan jubilación. Pero, hombre, eso es una cosa de justicia elemental. Y se van a poner bravos a los que se creen dueños del país. Pues sí se van a poner bravos, pero que pongan doblemente bravos, eso se va a tener que hacer. Y vamos a hacer que todo el mundo tenga acceso a educación, y que todo el mundo tenga un techo, y que todo el mundo coma tres veces al día sin regalo, porque la gente no está extendiendo la mano. Y yo les pido inclusive que nos ayude. Que nos ayude en esa tabla. Diputado, en materia de seguridad, ¿qué se esperaría? En materia de seguridad, hoy yo tengo, pues ahí el sentimiento encontrado, porque vine a atender la jornada de hoy aquí en Morelia, que empieza con esta rueda de prensa. Luego tenemos la, fíjense, el inicio del primer sindicato democrático en el Issste. Aquí voy a padrinarlos al mediodía. Y luego tengo una charla a la una de la tarde. Y luego me regreso en el vuelo de la noche, como mañana es así. Y hoy, hoy justo a las cinco de la tarde, compañero presidente electo encabeza una reunión donde estamos convocados todos los legisladores de la coalición, como sabemos historia, Morena, PP y PS, para que nos presente el esquema de seguridad. Yo estoy claro que el compañero presidente electo tiene, por un lado, presidente electo, y tiene, por un lado, la claridad de que hay que atender el origen, que es que los jóvenes no tienen oportunidades, que se les cerró las universidades, que no tienen empleo, por eso toda la parte social. Pero también hay que, aparte, tomar una serie de medidas en la parte concreta de la seguridad pública. Ahí él ha dicho, a mí el tema, no me acaba de hacer gracia, pero lo entiendo, que de momento el Ejército no será retirado de las tareas que viene realizando, que no hay condiciones para ello. Hay la decaminación de volverlos lo más pronto a los cuarteles, que en esta primera etapa eso ha sostenido que no es posible. Hoy va a presentar, no me lo adelanto porque más no lo conozco, hoy va a presentar todo el plan de seguridad y seguro a partir de la tarde de hoy y de mañana empezará el debate diciendo que no tenemos ni idea, que es lo de responsabilidad, que es lo de los cuarteles, que no sé cuántas cosas, pero el pueblo nos ha confiado en la conducción del gobierno y del poder legislativo y nosotros vamos a hacer todo para cumplirle a la gente. Es la principal preocupación, nada más, perdón, alargo un poco, pero es una pesadilla para la gente el tema de seguridad, una pesadilla. Miren, el tema del asesinato de la compañera Valeria Cruz es lo que está viviendo miles de personas a lo largo y ancho del país con una situación adicional de agravancia, que la misma noche del asesinato de Valeria, el gobernador, salió a decir que habían detenido a los autores materiales, al autor intelectual y que se había suicidado o lo habían matado. Yones tiene hilos, Yones tiene hilos. No se atrevería a salir a dar esa explicación si el que hubiesen asesinado y que hubiesen un icono. O sea, es ya muy grave lo que está pasando en el país y tenemos que encontrar una solución. Sobre las reservas internacionales, ¿cuál es su opinión sobre esta idea que ha planteado el diputado Benjamín Robles Montoya de destinarlas para financiar el desarrollo del país? Bueno, ahí es una posición con cariño y respeto del compañero diputado Benjamín de él. La fracción del PT no hemos tomado esa posición. De hecho, hay debate sobre algunas iniciativas de algunos compañeros y compañeras, porque cada quien tiene derecho a presentar las iniciativas que crea, pero consideramos que algunas abren debates inclusive internos. Lo que yo creo, como me dice, platiqué hace un par de días, no voy a decir quién, pero yo creo que es buena la idea de que el ahorro de los mexicanos vuelva a estar en plata, literalmente en plata, que se hagan monedas de plata y que el valor de las monedas de plata sea la garantía del ahorro de los mexicanos, de tal manera que ellos puedan ahorrar en plata y podamos romper el círculo de la especulación, que me parece que eso es importante. No lo he comentado con los compañeros de la fracción, pero yo sería deliria de impulsar más bien una cosa de esta naturaleza, que le daría a la gente tranquilidad de que su ahorro está ahí, que en cualquier momento lo puede cambiar porque es una moneda de plata y lo puede cambiar porque es de circulación. Además, habría que acordar eso, que sea de circulación, no pierde el valor, y la gente no está con papel, no está con que si dólar, que si sube, que si baja, que si la chingada, si no tiene ahí una cosa probada. Además, y además seguimos siendo el principal con lo que está teniendo. Por eso, ese tema deberíamos retomar. Diputado, dos temas referentes a los delegados, ya retomando este tema, ¿cómo fue que quedó al PRD aquí en Michoacán? Pues le apura mucho ese tema por ser gobierno aquí en el Estado. Y segundo, el tema del aguinaldo. Había circulado una nota a nivel nacional que se querían llevar a la bolsa 400 mil pesos, si es esto verdad o qué ha sucedido. No, es falso. Yo cada que sale una nota, sí llego y les digo, ¿dónde está la ventanilla? Me está apagando eso, porque a mí no me han dado nada. O sea, son puras patrañas de parte de algún medio. Lo que nosotros vamos a recibir en total, en diciembre son 200 mil pesos, ya no recuerdo, son 70 mil de la dieta, son creo que 60 mil de la guinada, no recuerdo, ¿no? ¿dónde saco 60 mil? No, 130 mil con la guinada. No, no es cierto que vayamos a recibir 400 mil, ni nada parecido. Pero además, la legislatura pasada nos dejó un regalito, nos dejó un regalito de que todo debe ser transparente, todo, todo lo que apruebe el Comité de Administración, todo, 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 todo debe ser transparente. Nosotros no tenemos derecho a tener discrecionalidad en nada. Y lo hemos respetado escondurosamente. Por eso es que la prensa ha hecho especulaciones sobre lo que vamos a recibir, porque nosotros tuvimos que presentar como un presupuesto nuestro lo que ejerció la legislatura anterior hasta el último día de agosto. Los apoyos, por ejemplo, los apoyos para sus informes de labores y todas esas cosas, nosotros no vamos a tener nada de eso. Los gastos médicos, de médico cuidado, todo eso que nosotros no tenemos están reportados porque en un primer tramo de enero a septiembre, de enero al último de agosto fue la legislatura anterior. Sobre el tema de los delegados, por cierto, ayúdenme a aclararles. Yo no sé, el gobierno de Michoacán es el PRI o del PRD o de cuál, porque yo ya no sé de dónde. Pero apoyó a mi ADE, ¿no? Sí. Yo no sé en qué partido envías decisiones para Silvano, Aureoles, ¿no? Ahí sí me ayudan, se los voy a agradecer. Yo no tengo claro de a qué partido pertenece. Pero Silvano, como la mayoría de gobernadores, se cree cacique, piensa que no debe haber nadie aquí que pueda tener opinión y criterio propio y no quiere que haya alguien del gobierno federal que supervise, que él no se robe el dinero que es para los inválidos o para los adultos mayores. Porque es bien pinche ladrón Silvano Aureoles, ¿no? Pongo ese ejemplo. Hay varios, pero pongo ese ejemplo. Entonces nosotros no le confiamos a un costal de Alacrán y va a ser el delegado y que esté supervisando que eso llegue a la gente sin ningún asunto clientelar. Cualquiera puede denunciar si alguien está siendo excluido. No vamos a excluir a nadie, no nos importa si es del PRD, si es del PAN, si es del PRI, si no tiene partido, si es un joven que quiere, que está limpiando para abrirse en la esquina, los que están limpiando para abrirse en la esquina, los ponen en el padrón, van a tener oportunidad de ir a un empleo de 3.400 superpensuales. El que anda buscando trabajo en la encuentra, igual. Si esos que están limpiando para abrirse en la esquina quieren ir a la universidad y tienen la preparatoria terminada, van a tener un lugar en las sociedades públicas del país. Es decir, para todo mundo, no vamos a hacer ninguna exclusión de ningún tipo, sin ningún manejo clientelaral, bajo ninguna circunstancia. Ese delegado es responsable de eso y si no lo hace, lo destituimos. Y si empieza a ser tarea facciosa, lo destituimos. Nosotros no vamos a fallarle al pueblo. Pero entonces, si va caminando el tema de los delegados. Lo acabamos de aprobar ayer, por eso hizo berrincha Acción Nacional, se salieron muy airados, los de Movimiento Ciudadano, eran nuestros aliados, y ahora son los peores adversarios, igual que el PRD, echando espuma por la boca, que no, que cómo, que iban a haber cosas en materia de seguridad. No es cierto, ¿dónde? En la ley, aquí está el articulado, díganos, por favor, ¿dónde dice eso? No, es que, oigan, el mínimo de seriedad, díganos dónde sostienen en la ley lo que ustedes están diciendo, van a ser de la Secretaría de Bienestar, no van a ser de seguridad pública, están mintiendo, están mintiendo que tienen superpoderes, están faltando a la verdad, en realidad, lo que los gobernadores quieren es que nadie les haga sombra aquí, ¿no? Ya ven, se andan hasta maiceando a los diputados, quieren maicear a los diputados de la coalición, juntos haremos historia, ¿no? Me han platicado qué sucede, entonces, no, nosotros no, yo, miren, esta es personalísima, yo francamente creo que deberían destituir a Ciudadanos de los Reyes y meterlo a la cárcel, eso es lo que yo creo, pero bueno, el pueblo de Michoacán decida lo que quiere. ¿Qué tanto cree la necesidad de que haya contrapesos y críticas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sí. Sobre todo por lo que comentaba de seguridad, que dice que usted tiene sentimientos encontrados ahí, porque es verdad que este baño de sangre en el país, el ejército tiene que ver en eso. Sí, tiene parte, la responsabilidad, es más, está acreditado que los lugares donde operan el ejército se ha incrementado los niveles de violencia y que no ha resultado. Lula da Silva tiene un libro muy bueno, que se llama La verdad vencerá antes de que lo metieran a la cárcel y él plantea sobre los programas de seguridad y dice, si un pobre roba a los pobres, roba los tenis y la chamarra, pues el problema no es el pobre, sino el problema es ese que no tiene oportunidad y eso no lo resuelve el ejército, pues que va a ser el ejército en la calle una situación de esa naturaleza. Nosotros tenemos que darle oportunidades a la gente de que pueda con su trabajo y su esfuerzo salir adelante. y no hay oposición, no hay oposición. El pan, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, no puede usar su paisano, acaba de renunciar hace unos días a la acción nacional diciendo que son antidemocráticos, que no respetan nada, que son cochinos y trompudos, algo así de todo. Yo estoy haciendo una interpretación libre. Y renunció y él usurpó la presidencia, o sea que así que como que muy ético que sea, no es y que no se aguante ya ni lo que pase en la acción nacional, está en una crisis del demonio. El PRD está en marzo del final, debieron haberle quitado el recristo, la verdad se ha dicho. El PRI se porció muy bien ayer, francamente, no quiero darles como llegue, los policeros de oposición, pues sí, estuvieron ahí debatiendo y defendiendo sus posiciones hasta el final. Bueno, pues eso se les reconoce y se les respeta, la verdad, pero está en una situación difícil. Entonces yo no veo quien pueda hacer oposición ahí en el Poder Legislativo. Ahí me dicen, tú vas a hacer, ni que fuera bobo, es mi gobierno, es mi compañero presidente, yo lo voy a apoyar con todo, con todo. Si algo tengo diferencia, lo voy a buscar, lo voy a decir, como sea, como presidente, no la chingue, no estar complicando las cosas, pero la tribuna, en cuestión, es que fuéramos bobos, es nuestro gobierno, lo vamos a apoyar con todo. Es más, a nosotros nos van a ver, bueno, ayer lo vieron, ayer estaban sorprendidos algunos diputados porque hubo un momento muy intenso y compañeros de Morena fueron a jalar de la lona, compañeros de Acción Nacional y yo fui a poner paz y me decían, pero fuiste a poner paz, pues claro, pues que protesten lo que quieran, vean lo que quieran, vean lo mismo, pues tenemos, se fueron, se fue muy bien Ciudadanos, se fue a Acción Nacional, se fue el PRD, 350 diputados, estamos, o sea, nosotros tenemos, somos el gobierno del poder legislativo, no se nos va a olvidar, no le vamos a fallar a la gente, tenemos que no caer en las provocaciones, tenemos que tener altura de miras y tenemos que mantener nuestra posición crítica, no somos, somos hombres y mujeres libres, yo voy a poner ejemplo, en el fuero, yo estoy en contra de desaparecer el pueblo, estoy en contra, lo he dicho en todos lados, lo voy a decir con toda lealtad en el debate, lo considero un error grave, me parece que Andrés Manuel se pondría de pechito para que un juez de Quinta le invente un biche delito de corrupción, emita la orden de arresto y lo meta a la cárcel, lo que sea un cordula es una canallada mayúscula, yo no estoy de acuerdo y voy a debatir con toda firmeza para que eso no se decida, yo creo que lo van a decidir porque es un compromiso de campaña, pero yo ahí me voy a plantar con argumentos, con razones, con llamados a los compañeros y compañeras con toda seriedad, o sea, eso sí lo hay, pero no es en oposición del gobierno nuestro de ninguna manera. ¿Se notó su opinión al respecto entre esta polarización del país de Tijís y Chairos? Bueno, es desafortunado sin duda que haya una, miren, no porque lo de Fifi nos afrontemos nosotros, pero Chairo es un planteamiento bastante magadero, pues mira, Chairo es chaqueto, Chairo es que te masturba, estás idiota de masturbar, eso es Chairo, no es chaqueto, ese es, ese es su origen, yo vengo de la colonia popular, me las conozco todas, entonces, será el sereno, pero eso es lo que plantea, es un planteamiento racista y clasista, Fifi es alguien elegante o que se cree elegante, ahí está en el diccionario, es hasta un término, hasta medio fresa diría, ¿no? Este, ¿un término Fifi? No, es un término fresa, es un término ligero, digamos, ni siquiera es así, de estigmatización, y luego, les dieron la marcha, hay una serie de compañeros que no se ven en el espejo, no tienen idea de dónde vienen, son pueblo, pueblo y se creen hijos de slingos, bueno, así está la vida, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar para todos y yo creo que hay que tratar de generar unidad, pero tampoco vamos a ser ingenios, nosotros no vamos a generar unidad con Felipe, el sagrado corazón de Jesús Caldezón, o sea, si uno, hombre, con Fox, pues no está completo ese hombre, hay que verlo, declarar, o sea, y luego hay una serie de intereses, pues que el compañero presidente directo se esfuerza en conciliar, les dice, oigan, no, no, no se hizo, este, tezpoco, de la, es como, Santa Lucía, entran, hasta por eso nos critican, ¿no? Vía Zuckerman decir, no, pues no, que son corruptos, entonces, ¿por qué los llevan? o les cancelamos el aeropuerto, llora, les damos chamba en Santa Lucía, llora, este, no, hagamos lo que hagamos, llora, bueno, pues qué vamos a hacer con eso, ¿no? Pero sí hay que tratar de superar la, la, la polarización. ¿el presupuesto, diputado, ¿cómo va, de avance, cuál es el valorado para la muchacha? Lo presenta, es un presupuesto muy difícil, porque lo presenta el gobierno saliente, con participación del gobierno entrante, entonces, ahí, hay una primera negociación, y yo lo voy a decir con franqueza, ¿sí? No está claro dónde la gente fue a tocar la rueda, porque antes los diputados se convirtieron primero en gestores y luego en mocha presupuestos, ¿no? Se llevaban su mochada de lo que conseguían, entonces, llegó a un nivel de perversidad absoluta, entonces, ahora no va a haber esa tarea, pero no está claro, es un desfiladero de gobernadores, de alcaldes, de todo mundo, la Cámara, pero nadie sabe dónde están las ventanillas donde no pueden presentar sus solicitudes, entonces, nosotros hemos insistido ahí dentro de la coalición que hay que platicar con el próximo secretario de Hacienda para que quede claro si hay una ventanilla donde es y se presente o si no va a haber la aceptación de ningún proyecto y también que quede claro cuál es la situación. El compañero presidente electo nos pide apoyo total desde el presupuesto que se mande. Yo creo que va a haber debate, yo creo que va a haber debate hasta algunos compañeros con cierto nivel de malestar. Yo les digo que hay que alzar la mira, que hay que apoyar a nuestro gobierno y los recursos son limitados, no son lo que tenemos que hacer, de veras estoy convencido, hacer que pague los 16 que no pague. Ahí tenemos como 50 mil millones de dólares, pero ahorita no los tenemos, entonces traemos dificultades para enfrentar todos los programas sociales que se van a hacer, se van a cumplir y tiene que ayudar. Estoy en la misma y en la misma